Buenas tardes amigos, Facebook, aficionado a esta modalidad, la perdí, reclamo, estoy limpiando mis pájaros, estoy preparando, he terminado de limpiarlo y me he sentado aquí a observarlo, a mirarlo y me estoy acordando de una anécdota que hará 40 años, aproximadamente los 40 años, por ahí me acuerdo que yo reparto como ustedes sabéis a domicilio y todos los días me salía una mujer ya con 50 años, la mujer 60 años, con 9 hijos desde hace 40 años me salía esta mujer por la mañana a comprarme el pan a las 8 de la mañana, a las 6 y media que era cuando yo llegaba a esas barriadas temprano y un día llega esta mujer a comprarme el pan se llamaba Manuela el marido Paco Galeano pues me sale esta mujer por la mañana temprano y le siento me quedo sorprendido me quedo mirando a Manuela y le digo Manuela que es lo que trato ahí que es lo que yo siento un perdigón hijo mira que mis hijos van por ahí a coger espárrago a coger esta carnina lo que hay en el pueblo carnina, espárrago nueve hijos fíjate, son nueve hijos y el marido parado el marido malo Paco Galeano no estaba bien el hombre y y me dice pues mira Luis que mis hijos van por ahí por la mañana a buscar los espárragos y se han encontrado unos perigoncitos mojados estaban mojados estaban arreciditos y se han encontrado tres o cuatro y las ha cogido y me las ha traído a ver si yo los puedo criar y traigo uno aquí en el peso en el seno porque es que estaba esta mañana que se moría y mira y lo tengo aquí metido y aquí dándole calor me cago en la más chiquilla bueno pues pasaron los días pasaron los meses y yo todos los días por la mañana voy a y seguía llevándole el pan y una de las mañanas de esas mañanas temprano escuché un pájaro dando de pie chichi pichichi 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 ella no salía y fui a su casa porque ella vivía en un piso bajo unos bloques pero vivía en un piso bajo yo abrí la puerta porque como escuché el cuchicheo cuchichi 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 pichichi y un pájaro dando de pie aquí lo de entré así para adentro y me veo en el pollo hornilla que esto antiguamente se decía en la encimera pues se decía el pollo hornilla donde se le metía el carbón y en la encimera que hoy le dicen la encimera pero antiguamente se le decía en el pollo hornilla y el pájaro estaba metido en una jaula de canarios tapadito era como un gorrión ya llevaba ya casi un mes desde que yo lo vi hasta que yo lo escuché de cantar pues ya llevaba más de un mes o dos meses ya el pajarito ya como un gorrióncito grandecito y entré muy suave mirando y me veo el pájaro metido en la jaula con la cabecilla levantada con la con la cabecilla levantada yo cuando vi el pájaro Dios me de mi alma Manuela que ya está aquí el pan venga mira yo me fui para el coche llegó Manuela por el pan digo ¿qué Manuela el pájaro cómo va? ahí está se está criando lo tengo metido en el pollosnilla al ladito de la calor y el pájaro se está criando los otros han muerto los otros han muerto de frío de total que no ha podido pero este mira lo tengo ahí metido en el peso cuando no es esto cuando no mira se está criando bueno digo vamos a ver si tú eres capaz de criarlo como ese lo críe tú ese pájaro lo haces para mí si Dios quiere bueno pues pasaron los meses los meses los meses y llegó diciembre Manuela y el pájaro yo escuchaba al pájaro todos los días cantar lo que pasa es que yo estaba callado Manuela y el pájaro ¿tienes tú ahí? sí, sí el pájaro está precioso y el pájaro se ha criado el pájaro está la madre bien para acá para allá le digo Manuela ¿por qué no me lo vende? ay hijo mira con el trabajito que me ha costado de criarlo que no sé qué no sé cuánto digo Manuela véndemelo hija el pájaro yo claro como yo iba por las mañanas allí y veía el pájaro dando de pie que ya eso pájaro ya usando los espoloncitos ya criado pues yo estaba enamorado del pájaro yo digo esto que me pájaro me lo tengo yo que llevar como sea y yo digo Manuela la pobrecita como no podía pagar pan porque tenía nueve hijos el marido parado el marido tenía una paga muy endeble y yo le dejaba el pan fiado ella se llevaba todo lo que quería todo lo andaba yo le daba todo todo ella me pagaba como podía poquito a poco una vez me entregaba dinero otra vez no pero yo ella iba pasando criando los hijos y lo interesante que era que fuera que criara los hijos y ya después veríamos bueno pues llegó la hora del pájaro y le digo Manuela véndeme el pájaro hija ay el pájaro Luis te lo voy a vender que no sé qué no sé cuánto le digo vamos a hacer un trato y el pájaro estaba enamorado porque el pájaro era vamos vamos a hacer un trato Manuela eh eh maestro Luis que trato le digo mira vamos a tú sabes tú tienes una cuenta ahí que tú vas pagando poco a poco y vamos a te cambio la cuenta que tienes por el pájaro ay no me diga hijo no me diga chiquillo cómo va a ser eso digo vale mira yo el pájaro me lo llevo la cuenta la quitamos de lo que tú me debes la quitamos si el pájaro si el pájaro no me vale en el campo cuando pase la temporada yo vuelvo a traerte el pájaro porque si no vale para qué los quiero yo o sea que tú el pájaro para ti si vale me tengo que quedar con él hacemos eso hacemos ese trato ay hijo no me digas no me digas ay bueno vale 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 tú te llevas el pájaro hijo llévate el pájaro llévatelo llévatelo claro la mujer vio el cielo abierto la cuenta que me debía la pobrecita que no podía pagar a poquito a poco y yo le daba todo lo que quería pues la mujer cuando vio eso vio el cielo abierto yo ya que más le daba si ella a última hora no iba a cazar pájaros ni ella iba a cenar por pájaros y después a última hora el pájaro no iba a valer yo se lo iba a traer digo pues venga vio el cielo abierto me traje a mi pájaro pájaro galeano me duró ocho años ocho años disfrutándolo qué gran pájaro qué gran pájaro tengo en mi casa tengo al entrar en mi casa tengo la collera abatida una de las de todas las que le tiré una de ellas que le tiré en la cancha a la parra ahí frente a la opaquirri dando dando cara a la atalaya a la morreala que algunos de Medina conocerán toda esa parte de la cancha a la parra lo digo para que lo sepan porque no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad y y le tiré una collera una collera que la tengo embarsamada en la puerta de mi casa con su urna de cristal que ya la pondré para que ustedes la veáis que ya algunos la conocen fue un pájaro extraordinario con un poderío qué pájaro como ese muy poco lo tendré en mi recuerdo mientras viva y nada eso os cuento que estoy aquí un poco limpiando mi pájaro aunque ya la he contado antes nunca la cuento de la misma forma ¿no? siempre hay alguna cosa cambiada pero pero vamos más o menos era así ¿eh? y nada eso os cuento y es otra anécdota más y es una que quiero que que el grupo cuente sus cosas cuente sus anécdotas como las cuento yo y y nada más espero que os guste esta es que ya no me quedo un poco espero que que os guste y esta anécdota tan bonita porque es una anécdota que recuerdo y no la puedo olvidar pues si los fijo cada vez que me ven me saludan Luis que grande Luis que bien te portaste con este pájaro y más teniéndolo de recuerdo ¿no? el galeano el pájaro galeano que le puse el nombre del marido de Manuela venga hasta luego Lucas